La fábrica ¿Cómo surgió la cooperativa? La cooperativa surgió en el 2013 sabiendo que iba a quebrar macas para resguardar el trabajo ¿Hace cuánto que existe la fábrica? La fábrica hace 72, 75 años más o menos Nosotros en la cooperativa estamos el 25 de abril del 2014 ¿Y a qué se dedica? A desilata de verduras ¿Cómo es su situación ahora? La situación, tenemos la ocupación temporaria por 3 años hasta el 2019 eso no vale cada 3 años Acá se hace la reparación ahora se ha tenido nueva temporada se hace reparación ¿Cómo se organiza? Lo organizamos con con un consejo de administración que estábamos justamente ahora en la reunión del consejo decidiendo algunos temas de la cooperativa y bueno de ahí sale todo a los asociados ¿Cómo siguen trabajando? Seguimos trabajando Seguimos trabajando en la cooperativa con dos turnos ¿no es cierto? de elaboración con la idea de seguir con 3 el año que viene empezar con 3 turnos ¿Qué venden? Le vendemos de verdura de silatada a ajo y espinaca a grandes empresas molinos cañuelas molinos río de la plata la Virginia parece que hay pasta de italianas Están buenas ¡Ajá! 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 ¿Qué los esperan para el futuro? Para el futuro, como te digo, hacer tres turnos, ¿cierto? Poder dar el trabajo a más gente e innovar en nuevos productos. ¿Pueden tomar gente? Sí, sí. Justamente hemos ocupado 15 personas a la temporada, socio asociado a temporario, que es por lo que dura la elaboración. Fácil, fácil. En la parte del fondo tenemos otra máquina de corte, la de trocelador. Sí. Esa es la máquina de corte. Después tenemos el mesón, que está haciendo mesón. ¿Qué quiere decir? Que va presentando las piezas para el aparado, donde están acá los troceladores, cosiendo. Sí. El coso de las piezas ya los une. Y vamos armando la capellada del zapato. Que la capellada viene haciendo así. Una capellada armada. Ah, mira qué linda. ¿Cuánto sale en el caso? Tres cincuenta. ¿Mira? ¿Y se puede venir entonces a comprar? Es todo cuero y es suela, es suela. Es cuero cabrito, ¿sabes? ¿Qué es lo que quiere decir una fábrica que fue recuperada? Una fábrica que es recuperada por sus trabajadores, ¿no es cierto? Que la justicia, o en muchos casos la justicia o los dueños, hay muchas fábricas recuperadas que los dueños la dejaron en manos de los empleados. De los empleados, ¿cierto? Bueno, nosotros es recuperada porque el gobierno de la provincia de Mendoza, diputados y senadores es una ley, ¿no es cierto? De la ley de ocupación temporaria. El gobierno provincial, el ejecutivo, la autoriza. El gobierno paga un alquiler mensual, por esto, anual, de tres millones de pesos. Por año. No hay jefe. Nosotros en las cooperativas no hay jefe. Son todos dueños. Somos todos dueños. Dueños no sé de qué, pero somos dueños. ¿Por qué? En realidad esto es de la quiebra. Lo que tenemos nosotros son las máquinas. Que con la plata que me quedó debiendo a mí los patrones, los antiguos dueños me quedaron debiendo mucha plata. En esa época, en el 2014, 700 mil pesos, 600 mil pesos. Entonces, yo tengo esa plata en máquina. Igual que todos mis compañeros. Las máquinas son de nosotros. Todo lo que es el edificio, es la quiebra. Y con el trabajo. Exacto. Haysemble en yo. осcurrere un micrófono. Ademas. Gracias por ver el video